Pregunta Tomás, ¿hay forma de evadir este aumento? Lo que sucede es que la inacción de años pasados nos lleva a esta esquina, que prácticamente es una esquina sin salida. Sí se puede mitigar, y hay dos estrategias de mitigación. Una que se está planteando últimamente por el gobierno, que es sacar 140, 150 millones del Fondo del Seguro del Estado, y otra que yo propuse que esté en el proyecto del Senado, 728, que básicamente se nutre de las cuentas viejas, que aquí lo hemos discutido, de la Autoridad de Energía Eléctrica, 233 millones, que hay cuentas de más de 7, 8 años. Eso es para este aumento. Por eso, estos son para... Y para los próximos aumentos, ¿a qué otra agencia le seguimos cortando y cortando? Esa es la cosa. O usando de ATH. Esa es la cosa, que eso sería para crear un fondo de estabilización del sistema eléctrico. Ok. La idea de desangrar una agencia de gobierno es una alternativa. La que yo propuse, pues fue coger las cuentas viejas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que hay 233 millones, que aquí lo discutimos hace unos meses atrás. Pero mayormente quienes deben esas cuentas es el gobierno. Es correcto. Pero el proyecto provee para que Hacienda sea el administrador del fondo, y que sea algo a través del tiempo. O sea, que no se cobren esos 233 millones de un día para otro, sino que se establezcan planes de pago, para que sea un fondo, como bien dicen, sostenible a través del tiempo. Pero si el gobierno está en quiebra, entonces, ¿cómo vamos a recuperar ese dinero? El gobierno salió de la quiebra y tiene... Pero todavía tiene que pagar. Y entonces tiene... Pero hay fondos para pagar. Una última pregunta tiene esto, porque es que todavía no puedo entender, en plena administración pública, cómo uno resuelve un problema desangrando una agencia que fiscalmente está saludable. Esa es una pregunta. Esa es la idea que... O sea, el sacar los fondos de... Y valga la redundancia del Fondo de Seguro del Estado, es una idea que para mí no es muy simpática. El atacar unas cuentas sin cobrar, que llevan 7, 8, 9 años sin cobrar, de ahí se pudieran adherir fondos. Pero oye, algo muy importante es, estamos en esta situación porque no hicimos nada. Estamos en esta situación donde no es solamente el 17% que aumentó. Es como dice Cidre aquí, de diciembre para acá, en estos seis meses, la electricidad ha aumentado un 54% en estos seis meses. Tenemos que... 54%. 54%, 12 centavos. En diciembre está en 22. Tenemos que empezar a acuñar el término, autosuficiencia energética, con renovables, con hidrógeno del mar, de la agua nuestra. No depender de energía foránea para tener un desarrollo sostenible en Puerto Rico. Si no lo hacemos, en dos años vamos a estar hablando... ¿Qué dice el ingeniero Josué Colón, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica? Josué, tú estás a favor de esta decisión tomada por Luma. ¿Cómo lo ves tú? No, definitivamente que no estamos a favor de ningún tipo de aumento al tipo de Puerto Rico. Y nosotros, o sea, yo no sé cuántas veces yo he estado en el programa de ustedes, Pelinán, en los pasados años. Muchas veces. Consistentemente he dicho que estamos pagando las consecuencias de todo lo que se pusieron sin razones pálidas a todos.